¿Estás pensando en construir? ¿Elijas el método que elijas? En Ferretería Central encontrás absolutamente todo. Para la construcción tradicional encontrás hierro, chapa, polan, cal, caños y si elegís construcción en seco, yeso, OSD, Tybex, lana roca, perfiles y tornillos, además aberturas de hierro, madera y aluminio, tejas, materiales sanitarios y eléctricos, melamínicos y mucho más. ¿Qué estás esperando? Ferretería Central cumple 30 años y te regala un Nissan 0 kilómetro. ¡Feliz cumpleaños Ferretería Central! ¿Ustedes? Sí que saben. Manuel Oribe 663, teléfono 4362-3666, Durazno.